La, 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 la música del inframundo de la salsa Vampiro Yo pedí tu manantial que un perro frío y sediento Y en el mar de tu piel mi velero quedó en un invierno Me creí cada palabra de tu boca y me quitaste esas locas Decirme que te vas, te has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo que fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo que fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Alterado, confundido y sin razón No comprendo, te has burlado de mí, has jugado un juego siniestro Me creí cada palabra de tu boca y me quitaste esas locas Decirme que te vas, me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo que fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo que fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Enrique Nieto, DJ Contiro Es condenado amor A vivir sin tu amor, a vivir sin tus besos Es condenado amor Y tú sabes que yo muero, mami, por eso Es condenado amor No me dejes ahora que tanto te quiero Es condenado amor Y tú sabes que tanto me ha dañado Solo vivo para ti, para ti ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Si me toques lo que me gusta Es condenado amor Atrapado en la cárcel de tus besos Yo me encuentro muy extraño desde que te conocí Es condenado amor No he podido olvidarte, mi mente te llevo Es condenado Solo vivo para ti Es condenado amor Muchacha Tú sabes que yo te quiero Cuando tú Digo amor Ya no puedo vivir No he podido olvidarte, mi mente te 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 he podido, mi mente te he podido, mi mente Muchacha, 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 mira, tú me has dañado Sin tu querer, solo has quedado Me engañaste con tus besos Y tú sabes que yo muero, mami, por eso Gracias por ver el video